morning people con esta vista amanecimos hoy mucho un poquito mejor eso que tenemos de frente es el mar muerto el mar muerto está rodeado por jordania y por israel y uno de los ríos tributarios que contribuye a tributarios que contribuye a ese cuerpo de agua es el río de mordania en ese sol que veo cabe señalar que el mar muerto no tiene ningún tipo de vida entre comillas porque si existen microorganismos por su alto nivel de minerales y de y del sodio antes de llegar aquí y por esa parte que estaba por allá lo que se ve al lado que queda para acá no diga bien este son como bancos de sal se ve todo así blanco esto blanquito este es el punto mas bajo de la tierra en toda toda la tierra este punto que esta aquí es el punto mas bajo y gotitas del saber esto es lo que rodea del hotel donde nos estamos quedando nos hemos quedado en hoteles bien nice somos nómadas en realidad lo que vamos es de un hotel a otro lo que lo más que nos hemos quedado en unos fueron creo que fueron dos días 3 en el hotel en casa de hacer más detalle de hacer mochila y viral y cuando llegue aquí recuerdo de allá en